Más de 60 voluntarios participaron el fin de semana en la segunda limpieza nacional por los océanos. Ellos lograron recolectar 287 kilos desde Playa Colonia a Punta Lagarto. En la actividad participaron representantes de Limpiando Osa, Ambition Festival, Eco Sunrise y también se unió a esta iniciativa Catu Osa Osa Costa Rica. Para la recolección utilizaron bolsas biodegradables. Este fue uno de los 40 lugares donde se desarrolló esta campaña.